... ...un día grande para la ciudad de Linares, recuperamos el Palacio Consistorial... ...recuperamos este ayuntamiento, este edificio arquitectónico, histórico... ...de todos los linarenses y lo único que tenemos que decir es que agradecemos... ...enormemente el esfuerzo en estos meses que ha hecho el Gobierno andaluz... ...para poder ponérnoslo en nuestras manos en estas fechas... ...por qué teníamos prisas, porque creo que los proyectos hay que terminarlos... ...y una vez que estén terminados proceder al traslado de la mayor parte de los servicios... ...a este ayuntamiento y que los ciudadanos empiecen a disfrutar de un palacio... ...que ha estado cerrado demasiado tiempo, demasiados años y que ahora... ...bueno pues toda la ciudad de Linares va a poder hacer uso de él... ...agradecer a la consejera el esfuerzo que ha hecho por estar hoy aquí... ...a la Secretaria General por estar hoy aquí para entregarnos este Palacio Consistorial... ...e invitar a los linarenses a que en el momento en que esto esté abierto... ...pues empiecen a tramitar sus servicios aquí, a tramitar sus actividades... ...y que podamos de verdad hacer uso de este Palacio. Creo que sin mirar hacia atrás, esto es un proyecto de todos los linarenses... ...realmente es el proyecto para que la ciudad de Linares tenga un ayuntamiento... ...como se merece y eso creo que es lo único que hoy tenemos que poner en valor... ...un ayuntamiento nuevo para una ciudad que se merece proyecto. Va a ser lo más rápido posible, me encantaría decir una fecha... ...pero creo que lo que tenemos que decir es que nos ponemos desde mañana... ...a trabajar para el traslado y que vamos a poner a disposición... ...de todos los ciudadanos lo más próximo. Pasará con las instalaciones de Hernán Cortés, vamos a trasladar... ...todos los servicios que podamos aquí, los ayuntamientos han cambiado en esto... ...claro, es que habéis dicho antes de empezar que llevamos 16 años así... ...todos los ayuntamientos y este también han crecido en servicios, han crecido en personas... ...eso quiere decir que todo el ayuntamiento no cabe aquí... ...vamos a tratar de traer los servicios más importantes... ...y algunos se tendrán que quedar en otros edificios, como por ejemplo urbanismo... ...dónde está urbanismo, cultura, decir que no todo podrá estar aquí... ...pero vamos a tratar de que los servicios de proximidad más importantes... ...para los ciudadanos estén aquí a su disposición. Una satisfacción venir hoy un 23 de diciembre a hacer entrega de este ayuntamiento... ...del Palacio Municipal a la ciudad de Linares, a su alcalde... ...al que le agradezco también el estarnos trasladando de manera permanente... ...la necesidad de agilizar estas obras para poder realizar el traslado... ...y para poder poner en servicio de nuevo este ayuntamiento en la ciudad de Linares. Hemos sido ágiles en estos meses, este nuevo gobierno, para propiciar este momento... ...y hacerlo cuanto antes, porque sabemos de los años de espera... ...de los años reclamando el poder contar con este edificio emblemático... ...con alto valor patrimonial, histérico, rehabilitado y como se ha hecho. Yo tengo que empezar felicitando también esa labor, la tarea que se ha hecho... ...desde la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén... ...y todo el equipo de la delegación de Fomento. Yo creo que hoy es un día importante, hoy se ha hecho entrega de este edificio... ...y a partir de este momento será de nuevo ocupado por sus trabajadores... ...por los funcionarios municipales para poner en servicio un edificio emblemático... ...y que tiene que ser también revulsivo de todo un entorno que tiene que crecer... ...con la llegada de este nuevo espacio, que se abre de nuevo a los ciudadanos... ...a los vecinos de Linares para su disfruto en una magnífica labor de rehabilitación... ...que se ha hecho. Luego solo me queda agradecer el esfuerzo de las empresas, de todos los funcionarios... ...de la delegación de Fomento y la paciencia también de la ciudad de Linares. Ha merecido la pena esa paciencia y el tiempo, 16 años desde que se firmó el convenio... ...entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para que llegue un día como es hoy... ...el 23 de diciembre de 2019 y podamos hacer entrega de este espacio... ...para el disfrute de la ciudad de Linares. Bueno, yo creo que no se deben entrar en ese tipo de cuestiones. Evidentemente, este proyecto estamos hablando de hace 16 años. Yo misma he hecho referencia a que se firmó el convenio hace 16 años... ...y evidentemente yo no recuerdo quién era el alcalde en ese momento de Linares. Algunos se acordarán de los que me acompañan, pero sí recuerdo que en el gobierno de la Junta de Andalucía... ...pues era el Partido Socialista. Esa es una realidad, pero es verdad que 16 años después lo importante es estar hoy aquí... ...todos, juntos, inaugurando este importante espacio en el que en estos meses... ...además de reconocer el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho por parte de la Secretaría General de Vivienda... ...y mi compañera Secretaría General para agilizar al máximo la conclusión de esta intervención. Yo creo que en los proyectos importantes, en los proyectos de ciudad... ...en los proyectos que son tan esperados y tan necesarios, no hace falta atribuirse el nombre. Creo que los ciudadanos reconocen el esfuerzo que desde las diferentes corporaciones... ...y el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años, en una primera fase, en una segunda fase... ...para que hoy podamos inaugurar y hoy podamos poner en servicio esta importante infraestructura.